Guiadas por su inquietud estudiantil y con miras a impulsar la creatividad y el talento, jóvenes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga encabezaron la exposición En la piel de un michoacano. Se trata de una exposición fotográfica que a partir de este sábado y hasta el próximo 6 de diciembre estará vigente en la calle Aquiles Cerdán número 521, en el Centro Histórico de Morelia, donde se expondrán las imágenes captadas por la lente de los alumnos universitarios. María Garibay y Janet Moreno son las dos jóvenes estudiantes de quinto semestre de la facultad que organizaron esta exposición debido a que por la pandemia se había perdido la oportunidad de realizar la actividad que habitualmente se hacía. Y ahorita que las cosas están un poco más tranquilas decidimos poder lanzar este proyecto para que los jóvenes michoacanos y fotógrafos puedan tener un espacio, que puedan compartir sus obras. Es algo muy complicado la verdad tener un espacio y durante todo este proyecto hemos visto que no es tan fácil como se ve. A su vez, refirió que esta actividad tiene un fin benéfico, pues cada fotografía podrá ser adquirida por quien la desee y parte de ese dinero se donará a la Fundación Dona Arte, que se encarga de apoyar a los niños con cáncer. Al mismo tiempo, acompañarlo con hacer una labor social, que es apoyar a la Fundación Dona Arte, que es una fundación que se encarga de ayudar a los niños y a las personas en situaciones vulnerables con cáncer. En tanto, Janet Moreno indicó que esta exposición tiene un toque michoacano, pues plasman las fotografías la esencia de tradiciones, sitios arqueológicos, gastronomía y arte en general, que evoca a lo existente en la entidad en un horario de 10 a 20 horas de lunes a sábado. Las raíces michoacanes ahora sí que se pueden apreciar desde la arquitectura hasta la gastronomía, la vestimenta, el baile incluso, en las fotografías que tenemos aquí ahorita en la exposición, se pueden apreciar incluso personajes de leyendas, un plato ahora sí que tradicional michoacano. Y bueno, nosotras ahora sí que queriendo representar tanto al Estado como a la ciudad y representar a la fundación que estamos apoyando, fue ahí que nació ahora sí que este concepto. Esta exposición se ha preparado desde julio pasado, buscando un espacio en donde mostrar a la población el talento de fotógrafos para incentivarlos a que sigan con su creación para futuras exposiciones. Principalmente nuestro objetivo es empezar a replicarlo año con año y de ahí igual poder trasladarlo a dos veces al año o algo por el estilo. Ya veremos qué camino toma esta exposición, igual por las circunstancias, el espacio que nos fue otorgado por Tecnicámara, ahora sí que no nos permiten hacer una exposición con bastantes obras, vaya, sobre todo por la inauguración y que los participantes, los creadores de estas fotografías vivan la experiencia formal de lo que es ser un fotógrafo. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.